En otras noticias, en otras noticias, ya dieron su brazo a torcer, que siempre sí, fíjese cómo cambian las cosas. Nuevo ministro, presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nueva actitud. ¿Qué comparación del ministro Saldívar, hoy presidente de la Suprema, con el anterior presidente? El anterior presidente que decía, no nos bajen los salarios porque nos exponen a la corrupción. Tenemos que ser, palabras más, palabras menos, nótese mi sarcasmo, tenemos que ser millonarios para evitar ser corruptos. Bueno, pues ayer el nuevo ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anuncia que se bajarán sus salarios, no porque se los ordene el presidente López Obrador, no por las presiones políticas, no porque el pueblo, porque ellos quisieron. Está bien, se van a bajar 25% sus salarios. Y si bien es cierto, en promedio ganarán arribita de los 200 mil pesos, todavía más que el presidente de la República por mes, pues creo que es un gran paso y una gran muestra de que las cosas, las cosas van por buen camino también ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el anuncio que hace el ministro Saldívar. En acuerdo sostenido el día de ayer entre los ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se informa a la opinión pública lo siguiente. El artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuido durante su encargo. Por su parte, el artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes. Sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece. En estas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó como medida de racionalidad del gasto público que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25% respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018. ¡Eso, chingada madre! ¡Eso! ¡Vamos por un camino! ¡Ojalá que algún día se termine por hacer justicia! ¡Y que en el México de los pobres no haya gobierno rico! Gracias por hacernos caso, gracias por hacerle caso al pueblo de México. Gracias, ministros, que hayan entendido que su labor también es servir a México mediante la verdad, mediante la justicia, mediante esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Gracias, pero...